La Cholín, eso Ya te agarró el maldito Buena Cholín Ya, empiézala, empiézala Eso Máprito Buena Ya, se acudió San Vale, va, vale, va Ay, está bien Ya, ya, loco, está bien Tú dices que no le dices, yo creo que sigo 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 Vivo Kila como el que estaba afuera Buena Cholín, sin complicaciones, vivo este No vivo este Sí, sí, se ha ido el juego dentro Interceptando el pase Buena Buena Dale, Javi, pico Ay, ya está bien Dale, pues Se, 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 lo quisiste como el froncito cuando hablas antes del tiempo, boludo. No, 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 es tu nombre. Dale, dale, dale. Antonio. Dale, te sigas, boludo. Buenas, buenas. Oh, un kill, hace nota, hace nota Caldita fue el que te trello Cristiano Cristiano Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Buena, buena Perdió, perdió Cuidado, al lado, al lado Esta pelota se va a llevar Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale De igual la guía Buena, de fran, de fran Buena, de fran Buena 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 Buena, de fran Buena, de fran Buena, de fran Gracias, pero Viva tomar la pot y me caí Hay que ir a la fran Y ya, de fran Ya, de fran Ya, de fran Ya, con calma Alca, bien Buena 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 Buena